1, 2, 3, 1 Primera jornada del campeonato 2022-2023 de la Liga Federada Salomón Padilla Oliva de marcar a La Paz, Honduras Unión Maya vs Dream Team Dos equipos, un resultado Domingo 4 de septiembre del año 2022 Cancha Sintética del Campo Colón ¡Aquí va mi ojo! ¡Vamos ahí ve! ¡Vamos ahí ve! ¡Flexa! ¿Para dónde va? ¡Madrid! ¡Madrid! ¡Vamos ahí ve! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo ahí ve! ¡Tranquilo! ¡Llevo! ¡Llevo! ¡Vamos ahí ve! ¡Vamos ahí ve! ¡Vamos allá! 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 ¡ ¡Venga los chechos! ¡Venos! 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 ¡Eso es! ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué hacía ya Luis! ¡No la despedes a marcar! ¡Ahí Elías! ¡Salga Diego! ¡Salga Diego! ¡No vayas allá! ¡No vayas allá! ¡Ahí nomás! ¡Eso es! ¡Ahí! ¡Salga Cristian! ¡Salga Cristian! ¡Sueve! ¡Sueve! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Lo mismo allá! ¡Pídalo! ¡Amárquelo Diego antes que la den! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Salga Cristian! ¡Salga! ¡Vamos! ¡Venos! 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 ¡No vayas! ¡Buenas Pedro! ¡Bueno Pedro! ¡Y no está listo! ¡Vamos ¡Suscríbete! 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 Sí, en efecto, el campeonato inició este domingo pasado y pues a nosotros nos tocó arrancar contra el equipo Dream Team, ¿verdad? Un equipo duro, con mucha física y con bastantes jóvenes, pero realmente son muy buenos jugadores. Bien, al final ganó el Maya 3 a 1. Así es, creo que pues al final se impuso, ¿verdad? Lo que es la experiencia de algunos jugadores que tenemos ya, ¿verdad? Que ya vienen varias temporadas jugando con el equipo y también pues algunos refuerzos que hemos traído, entonces que son jugadores de peso que nos vienen a aportar mucho al club. Este campeonato, ¿qué expectativas tiene el Maya para este campeonato? Bueno, como todos los años, siempre que el equipo participa en estos torneos, pues el objetivo siempre es estar entre los dos equipos que van a representar a la Liga Salomón en la departamental y esperamos de que este año se nos dé esa oportunidad nuevamente.